La dominación van a ser el escenario de los niños de percusión cuyo profesor marino no ha podido estar por motivos laborales pero marino es una persona que no puede venir constantemente y se comparten la labor de enseñanza de marino y armando Armando va a ser hoy el responsable de su pupilo Con ustedes Orión y Ricardo Yo les voy a interpretar tres dúos de percusión Primer dúo, acidófono, cuatro vaquetas, dos percuseros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me voy a interpretar tres dúos de percuseros ¡Gracias! 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 Bueno, para finalizar su intervención, un tubo de caja, lo que casi todos conocemos por tambor. ¡Gracias! ¡Gracias!